Grimorio. Nombre que recibe todo libro antiguo referente a brujería y hechicería. ¿Te atreves a abrir este Grimorio en compañía de su creador, Rix? Si eres lo suficientemente valiente como para hacerlo, prepárate para viajar a otra dimensión. A un sitio en donde las entidades oscuras como los huéndigos, los fantasmas, los demonios, los skinwalkers, nahuales y sí, también, ¿por qué no? Pero, los seres de otras dimensiones y de otros planetas, ¿son reales? Leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos éste y otros misterios. Seguramente has visto alguna de las muchas películas sobre King Kong. Un gorila gigante que habita en una isla secreta de la que el resto del mundo desconoce. En esta isla ficticia llamada la Isla Calavera, en el universo fílmico de King Kong, habita una civilización de gente salvaje que lleva a cabo rituales cuestionables, en honor a un ser gigantesco y enorme que también habita en la isla. Un ser al que los nativos ven como un dios, pues éste los protege de todas las amenazas que rondan por la selva de la Isla Calavera. Pues, ¿sabías que, muy probablemente, la primera película de King Kong, estrenada en 1933, está inspirada en una historia real, o por lo menos, en una leyenda que afirmaba ser real entre los indígenas del actual territorio de Honduras, en Centroamérica? Para comprender esta alucinante historia que podría ser completamente real, debemos viajar al pasado, más específicamente, al año de 1492, en el que, con el descubrimiento de América por parte de los europeos, comienzan las expediciones en las que los conquistadores se empezaron a adentrar y adueñarse de los territorios salvajes y de los territorios habitados por los mesoamericanos que ahí habitaban, destruyendo así sus ciudades, sus costumbres y sus obras arquitectónicas. Los españoles no solo querían quedarse con los territorios y evangelizar a los indígenas, utilizando un sistema de conquista diferente al que habían utilizado los ingleses en los territorios del norte, sino que buscaban saquear los templos religiosos, pues estos estaban llenos de artefactos y decoraciones de oro macizo y otros metales preciosos. Y así, muchas de las expediciones españolas se convirtieron en cacería de tesoros, cuyos protagonistas no tenían escrúpulos y estaban dispuestos a lo que fuera, con tal de adquirir el mayor número de artículos preciosos y poder llevarlos con ellos a su natal de España, para convertirse así en poderosos señores y terratenientes. En esta etapa de barbarie durante la conquista, surgió el que quizá es el mito más conocido en cuanto a arqueología y exploración mesoamericana se refiere. Hablo del mito de la ciudad de El Dorado, así como la mítica fuente de la juventud. Los exploradores españoles de la época, cegados por su ambición y su codicia, empezaron a creer estas leyendas y mitos que eran iniciados por sus mismos colegas exploradores, quizá por una mala traducción o quizá por un engaño por parte de los indígenas, o quizá también porque los mismos exploradores españoles inventaban estas leyendas para que sus competidores se obsesionaran buscando el dorado o la fuente de la juventud, en lugar de estar explorando los territorios que ya conocían y que sabían que poseían riquezas al por mayor. Vaya, que estas leyendas hayan sido inventadas por los demás europeos como un distractor, para que ellos pudieran enfocarse en lo verdaderamente importante, lo que sí existía. Haya sido como haya sido, entre estas leyendas surgió una bastante interesante, la cual curiosamente fue mencionada por primera vez por el obispo de Trujillo, Cristóbal de Pedraza, en una carta que él había enviado al mismísimo rey de España. Un clérigo le mentiría al rey, sabiendo que de ser atrapado en su mentira, podría perder la cabeza, literalmente. Puede que hubiera algo de verdad respecto a lo que contó Cristóbal de Pedraza, en dicha carta, así que pon mucha atención. En el dichoso escrito, el obispo de Trujillo, denominado como el protector de los indios, le mencionó al rey haber estado en una ciudad indígena muy extraña e imponente, cuyo aspecto y edificaciones revelaba no sólo que sus habitantes poseían conocimientos muy avanzados de arquitectura, matemáticas y física, sino que en las entrañas y templos de esta ciudad había riquezas de valores inigualables. Esta ciudad indígena, la cual de Pedraza ubicó al oriente de Comayagua, actualmente el este de Honduras, en la zona de la Mosquitia, no era como ninguna otra en la que el obispo hubiera estado antes. Esta metrópoli estaba conformada por enormes torres tan blancas, lisas y pulcras como el marfil mismo. Su aspecto no sólo era bello más allá de las palabras, sino que su complejidad arquitectónica simplemente imponía. Esta descripción llegó a oídos del mismísimo Hernán Cortés, quien se obsesionó con encontrar esta ciudad blanca, nombre que recibiría este mítico sitio de ese entonces en adelante y para la posteridad, hasta nuestros días. Sin embargo, a pesar de los intentos de Cortés y de sus hombres por encontrar la ciudad blanca en medio de la zona selvática de Honduras, jamás la encontró. No obstante, en años siguientes, muchos más conquistadores se embarcaron en la búsqueda de este sitio digno de un relato de H.P. Lovecraft. Y si bien jamás se tuvieron pruebas de que las historias contadas a posterior y por estos exploradores españoles, sí contribuyeron a que la leyenda de la ciudad blanca creciera hasta convertirse en un mito. Historias y relatos de lo más fantásticos, gracias a los cuales el hecho de que jamás fuera hallada, se atribuyó a la presencia de una deidad que ahí habitaba y protegía a los ciudadanos de la ciudad blanca, detrás de aquellas imponentes torres y sus muros tan pulcros como el marfil. Muchos exploradores españoles que afirmaron haber estado en la ciudad blanca, contaron que muchos indígenas a los que habían interrogado sobre el paradero de esta, les advirtieron que en esta ciudad habitaba un simio gigante, más grande incluso que las titánicas torres de la ciudad blanca. Según los nativos de Comayagua, vecinos de la ciudad blanca, afirmaban que el simio era una deidad que habitaba dentro de la ciudad y protegía a todo aquel forastero que intentara penetrar sus defensas, fuese indígena o fuese español. Obviamente los españoles ignoraron las advertencias de los indígenas, tachándolos de supersticiosos o creyendo que estaban inventando esta historia para hacer que se asustaran y se fueran de la zona. Y con los ojos llenos de terror, estos exploradores españoles narraban cómo habían logrado llegar a la ciudad blanca, solo para ser detenidos por el simio gigante, una verdadera deidad que les había impedido siquiera acercarse a los muros de la ciudad, aniquilando así a la mayoría de la expedición en el proceso, dejando solamente a unos cuantos sobrevivientes que habían logrado escapar del ataque. Y ve tú a saber cuántas exploraciones más habrán llegado a las inmediaciones de esta ciudad en la que habitaba un verdadero dios que la resguardaba, de las cuales ni un solo miembro sobrevivió. Antes de pasar a la parte más interesante del relato de hoy, quisiera pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal si te gusta mi trabajo. No olvides seguirme en mis redes sociales que son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify, así como en mi canal secundario de YouTube, Rix y los amos del multiverso. Si deseas adquirir mi libro de terror, Demonios de luna llena en Amazon, el link está abajo en la descripción de este video. Si quieres que cuente tu experiencia paranormal en el programa, enviámela a mi correo necronomiconrelatos.com. Ahora, sigamos adelante con la historia. Porque sí, puede que estas solo hayan sido historias inventadas por los exploradores que lograron sobrevivir, para justificar su fracaso y quedar como sobrevivientes de un ataque divino y monstruoso en el corazón de la selva, en lugar de como cobardes e incompetentes en su labor. Pero lo que es un hecho, es que muchas ciudades precolombinas de la zona de Comayagua, zona hondureña en la que afirmaban está la ciudad blanca, no lograron ser conquistadas en su momento por los españoles, debido al difícil acceso a ellas, encontrándose en los rincones más alejados de la selva hondureña. Y muchas de estas ciudades han sido descubiertas por la arqueología desde mediados del siglo XX y hasta años muy recientes en medio de la selva. Completamente intactas y a salvo de los ataques españoles de hace 500 años, pues estas jamás fueron halladas por los peninsulares. Se cree que sus habitantes tuvieron que abandonarlas eventualmente, cuando América fue sitiada por completo, dejando atrás sus hogares y sus legados. Y poco a poco, la selva fue devorando las edificaciones y calles de estas ciudades de la Honduras precolombina, hasta que se volvieron invisibles, completamente imposibles de detectar a simple vista. Y por eso es que muchas de estas ciudades apenas han sido descubiertas en el siglo XXI, gracias a la tecnología de radar, que permite identificar si hay asentamientos y edificios bajo la espesa vegetación selvática. Bajo esta premisa, si la famosa ciudad blanca, también conocida como la ciudad del dios mono, debido a la leyenda que te estoy contando, era real y no un invento de los españoles, esta jamás fue encontrada y mucho menos conquistada. Por lo que la ciudad blanca debió haber permanecido inmaculada y a salvo en medio de la selva, desde la década de 1520 y hasta quien sabe cuándo. ¿Será que sus habitantes también abandonaron la ciudad cuando América se convirtió en una enorme colonia española? ¿Se habrán quedado a vivir ahí, sabiendo que su mono gigante los protegería? En caso de que así fuera, este pueblo indígena sería el único que habría permanecido intacto en sus costumbres y en su cultura tras la conquista, sin siquiera hablar español ni haber sido evangelizados. Sería el único pueblo prehispánico que habría permanecido congelado en el tiempo, como fueron todos sus pueblos hermanos antes de la conquista, resguardados tras sus murallas blancas como de marfil y por su dios mono. Y por otro lado, si los habitantes de la ciudad blanca abandonaron el lugar, así como todos los demás pueblos de la zona de Comayagua, ¿qué pasó con el simio gigante que ahí habitaba? ¿Se habrá quedado ahí o se habrá marchado? ¿Qué tal si este simio gigante, tomado por deidad desde hace más de 500 años, sigue ahí, viviendo en lo profundo de la selva hondureña? Más de 400 años después de la conquista española, la ciudad blanca vuelve a hacerse presente en el colectivo popular. O al menos, siempre se teorizó que pudiera ser la misma de la que hablaban los conquistadores españoles la que estoy por mencionarte ahora. En el año de 1927, un piloto estadounidense de nombre Charles Lindbergh afirmó haber sobrevolado una ciudad blanca en un territorio al este de Honduras. No dijo nada sobre ningún mono gigante, pero la descripción de estas torres blancas imponentes en medio de la selva hizo pensar a muchas personas que se trataba de la mítica ciudad blanca. Muchos historiadores y mitólogos que conocían sobre la leyenda de la ciudad del dios mono, de inmediato asociaron el relato de Lindbergh con las crónicas españolas. Y por cierto, vale la pena mencionar que Lindbergh no conocía las leyendas españolas de la época de la conquista, que hablaban de una ciudad blanca en el este de Honduras. Y es que durante 400 años, la humanidad olvidó esta historia legendaria, y no fue sino hasta ese mismo año de 1927 que la leyenda de la ciudad del dios mono volvió a tomar auge, ahora no solo en España, sino en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Y fue en este momento de la historia del mundo, que se inmortalizaría como uno de los mitos más fascinantes de la América precolombina, debido al enigma que rodeaba su existencia. La primera mención de la ciudad blanca la hace un académico de la arqueología y etnógrafo, Edward Consimius, natal de Luxemburgo. En su informe sobre los indígenas Pech de Honduras, a la sociedad de americanistas. Consimius dijo en aquel informe que las ruinas de una ciudad perdida habían sido halladas por accidente hacia unos 25 años, o sea, alrededor de 1902, por un campesino hondureño que buscaba árboles de caucho y que se perdió en la zona comprendida entre el río Paulaya y el río Plátano. Curiosamente, Consimius llamó a este sitio White City, ciudad blanca en inglés, en su reporte, debido a que, según el hombre, los edificios y la pared que rodeaban a esta ciudad eran completamente blancas. Unos años más tarde, en 1939, el aventurero Theodore Murt afirmó haber encontrado la ciudad del dios mono en Honduras. No obstante, esta afirmación no puede ser tomada en serio, pues jamás proporcionó la ubicación exacta ni ninguna prueba fehaciente de que en verdad hubiera hallado dicha ciudad. Murt se quitó la vida poco después de haber hecho esta afirmación, por lo que nadie pudo siquiera basarse en su supuesta investigación para llegar a las ruinas de la ciudad, pues no dejó nada atrás de sí que comprobara sus afirmaciones. En la década de los 90, la ciudad del dios mono volvió a adquirir relevancia entre los arqueólogos y los farsantes por igual, después de haber estado fuera del foco de las expediciones arqueológicas durante varias décadas. Pero no se hizo ningún hallazgo importante en esos años. Fue finalmente, entre los años de 2012 y 2015, que se encontraron unas cuantas ciudades perdidas en medio de la selva al este de Honduras, que muchos arqueólogos e incluso medios serios como National Geographic afirman que se trata de los restos de la mítica ciudad del dios mono. Pero la verdad es que no hay nada que pruebe que, en efecto, los restos de estas ciudades sean las que mencionaban las leyendas españolas hace más de 500 años. Una hipótesis que se ha barajeado es que en la ciudad blanca hubiera habido una estatua gigante de un simio, un monumento, y eso era lo que los españoles veían. Sin embargo, en ninguna de las ruinas que han hallado en los últimos años han encontrado estatua alguna ni nada que se le parezca a una estatua gigante de un simio. Así que no podemos decir que las ciudades que han encontrado sea la ciudad blanca o la ciudad del dios mono. Lo que sí es cierto es que, en los restos de una ciudad hallada en la selva de la Mosquitia en 2015 apenas, se encontraron vestigios de una pirámide y la efigie de un hombre jaguar. Y sobre todo, se halló una enorme cantidad de críptidos, es decir, de animales que se creían extintos hacía mucho tiempo o que eran completamente desconocidos por la ciencia, habitando dentro de las ruinas de esta ciudad en medio de la selva. Fueron más de 30 especies de mamíferos que fueron descubiertas en este territorio desconocido hondureño, entre las que se encontraban grandes cazadores como jaguares, pumas, tigrillos y ocelotes, así como 183 especies de plantas, 246 especies de mariposas, 22 especies de anfibios y 35 de reptiles, entre otras. Se hallaron también especies de animales que no se habían visto en otras zonas del continente desde hace más de medio siglo, tales como el murciélago de cara pálida, la falsa serpiente coral de árbol o el pecarí de labios blancos. Asimismo, se encontraron hasta 22 especies diferentes de aves, de las cuales no se tenía conocimiento sobre su existencia en Honduras, siendo la más destacable la gran guacamaya verde que se encuentra en peligro de extinción. Pero como ves, a pesar de que este descubrimiento haya sido alucinante y significativamente importante para la arqueología y la historia de Honduras, no hay nada realmente fuerte que confirme que estas ruinas, halladas en 2015, pertenezcan a la mítica ciudad del dios Mono de la que hablaban los españoles, salvo la ubicación. Pero recuerda que la ubicación de la ciudad blanca jamás fue dada con exactitud, solo se decía que estaba al este de Honduras, pero como te mencioné antes en el episodio, esta no era la única ciudad perdida en esta zona, sino que había muchas más. ¿Será que algún día encuentren los arqueólogos la ciudad del dios Mono? ¿O será que ya la habrán encontrado y no lo sabemos? Porque si tantas especies de animales desconocidas y que se creían extintas pudieron subsistir en este territorio inmaculado y aislado de la mano destructora del hombre durante más de 500 años, ¿quién quita la posibilidad de que en realidad haya existido un mono gigante en este territorio en algún momento de la historia hondureña? ¿Y quién dice que esta bestia legendaria no habita todavía en lo profundo de la selva? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la ciudad blanca haya sido real? ¿O solo un mito inventado por los españoles durante la conquista para mantener alejados a sus competidores de los verdaderos sitios llenos de riquezas? Déjame saber tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos que disfruten del terror y del misterio como entretenimiento. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. No olvides seguirme en TikTok, en Instagram, Facebook, Spotify y en mi canal secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link, así como los links de todo lo que te acabo de mencionar, están en la descripción del video. Y si quieres que cuente tu historia paranormal aquí en el canal, mándamela a necronomiconrelatos arroba gmail punto com. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio de la ciudad blanca del dios mono. Nos vemos en la oscuridad. Grimorio de Rix. Grimorio de Rix.